Corría 1952 y en la joya del Pacífico, cada casa lanzaba sus propios petardos al cielo, lo que no solo generaba un caos, también un peligro inminente de incendios, cada vez que una chispa golpeaba los techos de las casas porteñas. Ahí apareció la visión de un médico, Ernesto Diguero, quien propició la idea de hacer un espectáculo pirotécnico en la bahía. En Chile había solamente una fábrica de juegos artificiales, que se llamaba El Cometa, que estaba en Santiago. Lo que nunca sospechó este médico es que la tradición duraría más de 70 años, y es que esos mismos fuegos artificiales que antaño se traían en camión, hoy, pese a la modernidad, tienen en ascuas la fiesta pirotécnica en Valparaíso y Viña del Mar. Simplemente decir que se están llevando las pruebas técnicas. Aquí tenemos que garantizar la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Yo creo que a todos nos gusta la fiesta a fin de año, pero la seguridad está primero. Hoy día se trasladan las muestras a la ciudad de Copiapó, un lugar donde IDIC, que nuestro organismo técnico, tiene lugar para poder realizar las pruebas ya físicas de detonaciones. No hay controversia, la verdad que la empresa a un principio sabe que tiene sus fuegos artificiales vencidos conforme a la legislación nuestra. Los fuegos artificiales, que hasta hace algunos días incumplían la normativa chilena de vigencia, estuvieron en manos del ejército en Melipilla y serán detonados y probados en las cercanías de Copiapó. Es un trabajo profesional, es un trabajo detallado, que yo no voy a apurar, ni con mi dirección tampoco lo voy a apurar, porque aquí están en juego las vidas de las personas. El proceso se hará con calma y no se sabe cuándo habrá una respuesta. Aunque en el puerto ya se instalan las balsas para la pirotecnia, la esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Estamos a la espera de lo que IDIC, que es el laboratorio a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional, nos diga respecto a las pruebas de los fuegos artificiales. Evidentemente aquí hay una irresponsabilidad que ha tenido lugar por parte del proveedor. Lo que sí habrá asegurado en el puerto en la fiesta de tres días en la Plaza Sotomayor. Porque es una manera también de distraerse. Que tengamos unos buenos tres días de fiesta. En Viña, en tanto, se suspendieron las fiestas masivas y solo habrá fuegos artificiales si llega la autorización. Una vez que destrabemos que han sido probados, las indicaciones son que estos se realicen. ¿Por qué ustedes pensarían? Primero, quedan pocos días y es imposible normativamente poder distribuir ese dinero en otras cosas y provisionarlo. Dos, hay contratos que están asociados a ello. Las reservas se comienzan a cancelar y la incertidumbre se creciente a medida que se acerca el fin de semana. Como ustedes mismos lo notan, no ha llegado absolutamente nadie. El hotel está vacío. Se ha tenido que devolver la política de la parte de la hotelería, devolver la parte de la reserva. El huésped extranjero también, las mayores consultas son si es que finalmente se va a hacer o no. El show de Año Nuevo, que es un 30% de las reservas que ya se nos han caído, justamente por la misma razón. Es una fecha esperada por todos, yo creo, entonces ahí estamos todos como preocupados, la verdad. A solo un par de días del Año Nuevo, el Instituto de Investigación y Control del Ejército, el IDIC, tiene la última palabra para saber si habrá o no Año Nuevo en el Mar, de la mano de uno de los shows pirotécnicos más grandes de Sudamérica.